Una vez me desperté, me gustaba más a mi lado Pensé que suerte y por fin esta historia se acabó Luego me desangolí, y no te dije ni soy Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cariño con tu mina Llegamos juntos para perder la pena Loco pesado, pagando para la pena Vamos a partir de la escena Todas están ready para mover el culo Tienen de a cinco los rechazos de uno Con el hueso feca no me queda ninguno Tu cojo con mi, loco más por Para romper la discoteca Mami se arriba la que toma pa' que prendan Real yo que se quede en los falsos, en la puerta Esta noche pasa ferno, tía con perra Llegamos juntos en la tele, de por fin subele Cuando estás mirándote, desde tu casa me veía Desacate, noche leía paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no te esperas Todo se oscura cuando pereas Tanta, no me ves sin pena Volar la derecha y con tu mi nena Llegamos juntos para perder la pena Loco pesado, pagando para la pena Vamos a partir de la escena Todas están ready para mover el culo Tienen de a cinco los rechazos de uno Con todas esas pecas no me quedan ninguno Lo que uno dice guau guau Ya saben que no ha llegado Llevo la lady con todo eso baby Hey y el auto puto a mi nena Y el auto puto a mi nena Tú me hagas guau guau Ya saben que no ha llegado Tienen de a la lady con todo eso baby Y el auto puto a mi nena 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 ¡Suscríbete al canal!